¿Cómo es tu nombre? Lorena Buitrago Lorena, ¿tú veías muñequitos cuando eras chiquitas? ¿Cuál les te veías? Pues Tommy Jerry, por lo general ¿Y qué era lo que me decías ahora? ¿Que no te gustaba casi perder el tiempo? ¿Por qué? Pues es que a veces uno pasa horas y ahora sentado frente a un televisor teniendo muchas cosas que hacer ¿Entonces te parecía que de pronto ver muñequitos era perder el tiempo un poco? No me quedaba tiempo ¿No me quedaba tiempo? Era un año muy estudiado Sí Oye, veas, así son las que necesitamos Muy bien, bueno, ¿tú crees que de pronto los dibujos animados crean alguna influencia determinada en los niños para su desarrollo personal? En mi caso pasó una experiencia y fue a un primito que él por estarse creyendo todo el cuento de que se tiraban y nunca se mataban y no sé qué más se cayó en tercer piso ¿Qué le pasó? Se cayó encima del capó de un carro y menos mal pues lo único que se partió fue la piernita Pero por eso Bueno, o sea que hay que tener mucho cuidado, una recomendación para los padres de familia que no dejen ver este tipo de dibujos animados Que de pronto creemos que son indefensos porque son dibujos animados y pueden causar una influencia directa en los niños, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Andrés Bueno Andrés, ¿qué muñequitos no te perdías? Los supercampeones Los supercampeones, ¿por qué te encantaban los supercampeones? Por el fútbol y... ¿Te gusta mucho jugar fútbol? Claro Esos muñequitos yo me acuerdo que eran así todos pausados, no tenían como mucho movimiento, ¿qué le veían de chévere a eso? Las jugadas Las jugadas Bueno, ¿quién de aquí se vio caballero del Zodíaco? Yo, yo ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién grita por allá? Yo ¿Te gustaba el caballero del Zodíaco? Claro ¿Quién te gustaba, Sabori? Eh, a mí me gustaba Sella ¿Sella Sella? Sí, Sella, yo salí ahí ¡Ya! Bueno, y aquí nadie me ha dicho Dragon Ball, ¿cómo así? ¿Sabes Dragon Ball al clásico? Bueno, excelente, excelente, bueno, muñecos, pero de todas formas, no, esos muñecos, muchos poderes y muchas cosas, entonces, sí, cae, no, cae ¿Cómo nunca te gustaron? Sí, pero pues... ¿Te gustaba otro tipo de dibujo animado, como por ejemplo? Los supercampeones por el fútbol O sea, que de pronto, sí puede crear una influencia directa, miran que a todos los que vayan supercampeones les encanta el fútbol y de pronto ahorita practicaran este deporte, ¿no? Bueno, hablar de los dibujos animados definitivamente es abordar la sobreestimulación neurocerebral que están ejerciendo. Estos cómics o estos cómics o estos dibujos propiamente dichos en la mente de los niños. Es importante, padres de familia, reconocer que los niños están en un proceso formativo de la personalidad y que son como las esponjas muy absorbentes frente a lo que ellos quieren aprender. También es importante reconocer que en la etapa infantil solamente estamos movidos por el deseo, de manera que cuando hay una sobreestimulación llega muy fácil a tener un impacto a nivel neurocerebral que se ve reflejado en el comportamiento de estos niños. Dependiendo del programa y la manera como se ha conducido, sea orientado por personas adultas, por sus cuidadores, por sus padres, de esa misma manera el niño o la niña van a tener un aprendizaje de lo que están viendo. Por ejemplo, si hablamos de los Simpsons, son dibujos animados que no están hechos para niños, es para los adultos. Y no es raro que un niño termine tratando a su padre como lo hace Bach. Entonces, es importante por eso la orientación que ustedes como padres puedan darles a estos niños. Flash es un caso particular, porque Flash ha de tener una vida sentimental muy preocupante. No, porque Flash, ojo con lo que voy a decir, Flash todo lo hace rápido, todo, todo, o sea, todo rápido, amor, me gustaría que hoy, ya, 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 chao, o sea, todo lo hace rápido el chico, todo, o sea, voy para el baño, ya, 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 o sea, él todo lo hace rápido, todo, a la velocidad de la luz. Y es van, o sea, no sé, cómo sería su vida adolescente, debe ser muy preocupante, ¿no? Tenaz, 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 una vida adolescente de Flash. Ustedes se imaginan, Flash, por ejemplo, ve a una niña por primera vez, la ve, ni siquiera ha hablado con ella. Qué bonita niña, es muy hermosa, qué bueno sería, ya, 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 ya. Y la pobre muchacha, ay, ya, ay, qué pasó, un viento, un viento, o sea, pobre mujer, no. No, realmente a mí me angustia mucho, o sea, el caso de Flash es un caso muy preocupante, realmente, o sea, eso es muy angustioso. Por ejemplo, hay otra cosa que, echándole un poquito cabeza, si alguna vez de ustedes lograron ver los superamigos, ¿alguna vez lo vieron los superamigos? ¿Alguna vez? Entonces, se supone, se supone que hay una mujer que se llama la Mujer Maravilla, que ella en la versión clásica, la Mujer Maravilla, tiene un avión invisible, eso es cierto, no tiene un avión invisible. Yo me pregunto, yo me pregunto, si el avión es invisible, ¿cómo carajo sabe dónde está? ¿Cómo sabe dónde está si es invisible? Ahora, si se pierde algo de este avión, si se pierde algo, ¿cómo lo encuentra? O sea, ahí se cayó un tornillo. ¿Cómo lo encuentra? O sea, ¿cómo hace? O sea, si el avión es invisible. Vamos a una breve pausa, estás viendo La Liga T. ¡Suscríbete al canal!